A mi me gusta bailar norteñas con sax, con las mezclas más chingonas del DJ Juego Con las mezclas más chingonas del DJ Juego Como quiera, poder vivir sin aire Como quiera Poder vivir sin nada Me encantaría Quererte un poco menos Como quisiera Poder vivir sin ti Pero no puedo, siento que muero, estoy orando sin tu amor Como quisiera Poder vivir sin aire Como quisiera Calmar mi aflicción Como quisiera Poder vivir sin agua Me encantaría robar tu corazón Y ya me dicto Gerencia del norte Gerencia del DJ Juego ¿Qué te causó? ¿Qué te causó? ¿Qué te causó? Tratas además de sonreír Como para no hacerme sentir Mal conmigo mil Que tu rabia Que tu rabia hacia mí Por las ilusiones que tu alma provoque Sin estar segura de mis propios sentimientos ¿Qué te causó? No debí de hacerlo y te busqué En el desconcierto de mi ser Y de nuevo vuelto Hice daño sin querer Perdón por tus lágrimas Perdóname Se he vuelto a caer En los brazos de aquella Por quien vivo y muero Perdón por tus lágrimas Perdóname Perdóname Pero esa mujer Es la luz de mi vida Y de todo mi ser Perdóname 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 Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me he preguntado, yo le dije que no, yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, ya no te aferres, aún imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño Ya no Anoche soñé yo contigo, del amor que perdimos El amor que tanto he sufrido y ahora estoy perdido Tú me decías que me amabas, pero a mi espalda tú me engañabas Por eso es que nuestro amor ha fracasado Tal vez no sabes cuando te amé, pero siempre lloré Aunque tú nunca, mi amor, lo hayas notado Aunque tú nunca, mi amor, lo hayas notado La que me decían, te amo Y tus ojos me rechazaban Por eso es que odio mujer, ya no te creo Quisiera saber que sientes Dentro de tu corazón Saber lo que estás pensando Cuando yo te hablo De mi amor Nunca me dices que sí Pero tampoco que no Estás jugando conmigo O no confías En mi amor Háblame con la verdad Y se sincera conmigo Háblame de frente a frente Como yo lo hago Contigo Y con la pura verdad, chiquita Yo soy pura herencia, compadre Hola viejo, dime cómo estás Los años pasan, no hemos vuelto a hablar Y no quiero que pienses Ni olvidado de ti Por mi parte no me puedo quejar Trabajando como siempre igual Aunque confieso que en mi vida Hay mucha soledad En el fondo tú y yo somos casi igual Y me vuelvo loco solo con pensar Quizás Quizás La vida nos separe cada día más Quizás La vida nos aleje de la realidad Quizás Tú buscas un infierno y yo busco un mar Quizás Que gracias a la vida Hoy te quiero más Es inútil que vuelvas Lo que fue ya no es Es inútil que quieras Comenzar otra vez No interrumpas mi vida Ya no te puedo amar Solo sé que en tu boca No la vuelvo a besar Un libro vacío Y lo voy a empezar Tengo sed de caricia Tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida Una página más Hoy me enseña la vida Que me quiera Que me quiera yo más Es la historia de siempre De un amor que se fue Y espero mañana Comenzar otra vez Sin un rencor Ni temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás Y ya me listo Quiere ser el nombre A mí me gusta bailar Norteñas con sal Con las mezclas Machingonas Del día en juego Con las mezclas Machingonas Del día en juego Dicen que un clavo Saca un clavo Pero eso es solo rima No existe una herramienta Que saque mi amor No te asombres Si una noche Siento a tu cuarto Y nuevamente te hago mía Me conoces Mis errores El ego y mi moda Es el dueño de tu vida Eres mía Mía, mía No te hagas la loca Es tu vieja Lo sabías Si tú te casas El día de tu boda Le digo a tu esposo Con risas Que solo es prestada La mujer que ama Porque sigue siendo mía No te hagas la loca No te hagas la loca No te hagas la loca Gracias.